Autoriza el árbitro, se mueve la pelota, ya está en marcha el juego Aquí en el sector de preferencia, que buen jugador, es Brian Fernández de Landolfi Juega muy bien Fernández, si señor ya presenta aquí Walter tiene la pelota, está al primero, allí está Bogado, le va a pegar, Bogado le pegó ¡Gol! ¡Gol del 2 de mayo de Pedro Juan Caballero! ¡Levanta Zelandolfi y aplauda! ¡Qué linda pelota le metieron a Bogado! Pero qué definición de Walter por arriba de la humanidad de Arzamendia Que se lanzó desesperado, se rompe el cero en la Copa de Todos ¡Bogado le puede pegar, se acomoda a Bogado, busca para la zurda Buen balón para Richard, Araujo le va a pegar, Araujo le pegó ¡Gol! Arquero quita la tapada del partido Eparino, Arzamendia, qué tapadón Landolfi Producto de la intervención de Arzamendia, qué tapada metió el arquero Va a ser el segundo del 2 de mayo, aquel zurdazo de Araujo Y producto de esa tapada, todavía hay expectativa Más que nunca en este encuentro en la recta final Corre Mati, lleva la pelota Cáceres, Mati, viene el gol de Mati Mati remató ¡Gol! ¡Gol del Esportivo 2 de mayo! Fernando Matías Cáceres La primera pelota que toca Ya cobró, error del portero Arzamendia, buena pelota de Alcides Benítez Ya picó Cáceres, le van a buscar a Mati Dan el área, controla con el pecho, juega para atrás Llano, otra vez Mati, Cáceres para allá Ya no está el tercero, ya no va a rematar Y feñó Tenía que ser gol Landolfi ¿Qué querés que te diga? Se salva resistencia, pero qué bien armaron Entre Benítez, Casanova, Mati, Cáceres y Félix Jesús Terminó el partido, fue triunfo del 2 de mayo Canta el gallo norteño en la Copa de Todos En la Copa Paraguay Avanza entre los 16 mejores